Yo no sé qué haré sin ti, tu amor está acabando con mi vida He tratado de olvidarte, no puedo y más te quiero, vida mía ¿O será que me estoy acostumbrando a ti? ¿O será que te amo demasiado? Solo sé que te extraño como nunca y si todavía me quieres, te necesito amor Te extraño tanto, ya no puedo más, vivir sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras, pero ven te necesito amor Te necesito, quiero oír tu voz, sentir tus manos recorrer mi piel Besar mis dulces labios, acariciar tu sonrisa, por favor regresa a mí Te extraño tanto, ya no puedo más, vivir sin ti en esta soledad Por favor regresa, haz de mí lo que quieras, pero ven te necesito amor Te necesito, quiero oír tu voz, sentir tus manos recorrer mi piel Besar tus dulces labios, acariciar tu sonrisa, por favor regresa a mí Regresa Te necesito, quiero oír tu voz, sentir tus manos recorrer mi piel Te necesito, quiero oír tu voz, sentir tus manos recorrer mi piel Tú Desde artifacts